...plogiendo, vamos entrando en calor también nosotros. Y este es el día de las Guayatas, la franquista de Alquilio Barca Cocha. ¡Guayatas! Es del Cusco, Brubamba. Tercer grado. ¡Guayaca! ¡Guayaca llampi, tu surisu! ¡Soltera pura, tu surisu! ¡Sel que tu chacha, pata llampi! ¡Guayata llampi, tu surisu! ¡Soltera pura, tu surisu! ¡Guayata llampi, tu surisu! ¡Isa! ¡Guayata llampi! ¡Gracias! ¡Al ritmo de tambores! ¡Tercero de primaria! Desde la provincia de Urbana, distrito de Antaitambo, distrito de Antaitambo, distrito de Antaitambo, distrito de Antaitambo. Distrito de Antaitambo, distrito de Antaitambo. Distrito de Antaitambo. Distrito de Antaitambo, distrito de Antaitambo. 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 ¡Hey! 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 ¡It's the 5-0-5! ¡Hey! 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 ¡Piso! ¡Fuertas a conduta ahí! ¡Soy! 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 ¡Woohoo! 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 ¡De la provincia de Uruguay! ¡Soy! ¡Y el atentado! ¡Y el vuelo salado de los 5-3! ¡Fuertas! 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 ¡Hey! ¡Producciones! ¡Fuertas! ¡Toda la vida! ¡Jajaja! ¡Desde el vuelo salado de los 5-3! ¡Hey! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muertos los aplausos!